Con la colocación de estos postes avanzan los trabajos que vienen ligados a la instalación de semáforos en los cruces de Barrio Boston y Liceo Unesco, aquí en Pérez Celedón. La primera, esta que estamos viendo, que es la colocación de los dos postes en este sector Unesco, los dos postes que irán en el sector acá del cruce de Barrio Boston. Después de la instalación de los postes, se avanzará con otras obras complementarias. A la espera de la llegada de los aparatos. Paralelamente, en estos días estamos esperando ya que el recurso humano y equipo esté disponible por parte del COSEBI para lo que es el pintado de la zona, o sea, la demarcación horizontal, el pintado amarillo, el pintado blanco y la parte vertical, en donde pues también hay un aporte material en nuestros como municipalidad, pero que la mano de obra, la instalación, colocación y pintura, corre por cuenta del COSEBI. Paralelamente, falta sumar un aspecto en los alrededores acá, que tiene que ver con las mejoras de las aceras, en las partes cercanas, que estén sobre ruta cantonal, verdad, las aproximaciones, que también eso correrá por cuenta de nuestra municipalidad. Se esperaría que dentro de las próximas cuatro semanas los aparatos ingresen al país. Los semáforos quizá los veremos en un plazo de no menos quizás de un mes, todavía están en plazo de entrega, son equipos importados, y a partir de eso pues quizás veremos ya eso. Esperamos que en ese trance, como les decía anteriormente, pues podamos ver lo que es demarcación vertical y horizontal. Yo creo que luego de tantos años de espera, don Johan, que dichosamente el año pasado ya con la emisión del informe por parte de la DGIT, fue que pudimos accionar ya este proyecto articulado entre las tres instituciones. Existe una gran expectativa por la instalación de estos aparatos en dos de los cruces más complicados que tiene la parte urbana de San Isidro del General. A hoy de manera estricta está cercano al mes la entrega, el plazo de entrega de lo que son los semáforos. Bueno, usualmente los proveedores en esto siempre tiran un margen, un colchoncito ahí para lo que son entregas, sabiendo que inclusive ya habían tenido una prórroga porque ha habido problemas de importación de ese tipo de equipos, pero estaríamos cercano al mes que esperamos en ese mes, pues estar con la demarcación horizontal vertical y luego ya el ingreso de la DGIT para a partir de la acometida eléctrica que ya queda prevista, la colocación de la cablería y cada uno de los equipos semáforos en estos puntos. Desde ahora, las autoridades recuerdan la importancia de la adaptación de los conductores a los semáforos en estos dos puntos. Eso es importante, por eso la demarcación, la costumbre, no solo, bueno, de forma inmediata los que vivimos en nuestro cantón, pero sabemos que esto es una ruta interamericana, nuestra ruta 2, ¿verdad? Entonces, es mucha la gente que transita hacia y desde nuestra zona, sea provincia de San José o sea hacia la zona sur, así que habrá un tiempo de adaptación, de comunicación, ¿verdad? Para que todos nos acostumbremos a estos nuevos sistemas de semáforos. Buena parte de la población aplaude esta iniciativa. Gracias. Gracias.